Corales en los mares templados El agua marina contiene gran cantidad de partículas alimenticias que son capturadas por las gorgonias y otros nidarios parientes de los corales tropicales solo que aquí, en los mares templados, no forman arrecifes La palabra nidario proviene del griego que significa ortiga puesto que disponen de células urticantes Las gorgonias están formadas por colonias de pólipos que utilizan una estructura común ramificada y están conectados entre sí por un sistema de canales Se encuentran siempre en zonas de corriente creciendo perpendicularmente a esta para capturar la mayor cantidad de alimento La gorgonia blanca es la otra especie que podemos encontrar en el Cantábrico La mano de muerto también es una colonia de pequeños pólipos pero el esqueleto que lo sujeta no es tan duro Son los corales blandos de nuestros mares Otra especie que también es colonial es el zoantario amarillo pero, a diferencia de las gorgonias los individuos crecen independientes sobre la roca aunque permanecen conectados por unos estolones En los mares peninsulares también se encuentran unos pólipos que crecen independientes y que contienen pequeñas estructuras de carbonato cálcico Son los verdaderos corales En realidad, estas estructuras son su propio esqueleto y permanecerán después de que el animal muera ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Claro también es la pequeña? ¿Cuál es la dificultad del peligro? ¿Cuál es la Balea? ¿Cuál es la primera, ¿Tes? Gracias por ver el video.